Hola que tal como estan? Bienvenidos a otro nuevo video tutorial de Tutorials Village En este video tutorial corto voy a tratar de explicarles como se conecta un iPod a una señal wifi Ok, para eso hacemos lo siguiente Había capturado unas imágenes de mi iPad así que es lo que voy a tratar de explicarles Como se dan cuenta tengo mi iPod en español Aquí donde esta ajustes le dan un toque con su dedo índice Después le va a salir esta pantalla y después de eso da un toque a este botón que es wifi Después le va a salir esta otra nueva ventana Aquí va a aparecer la lista de todas las señales que aparece en su área Digamos, esta es la señal que tengo aquí en la casa Y esta es la del vecino, si quiero usar la señal del vecino nomás lo selecciono Y como se dan cuenta el no tiene puesto seguridad El que tenemos aquí en la casa tenemos puesto seguridad Así que si ven alguna señal digamos donde la señal es mucho y no tiene seguridad Pues podrán digamos navegar usando esta señal Y yo creo que eso es todo, espero que estén bien, gracias por visitar Y si tienes alguna duda relacionada a la computadora o Windows 7 Comenta o mandame un mensaje privado y yo veré que puedo hacer por usted Gracias por todo, hasta luego, adiós